AMLO lleva acarreados a su primer informe, al puro estilo del viejo PRI. Hola que tal amigos, acarreados asistieron al evento de AMLO con jugo, sándwich y fruta. El modus operandi no ha cambiado de gobierno PRI a gobierno morenista, son lo mismo prácticamente, y se ha repetido durante la mañana, del pasado 1 de julio. Delegaciones del partido invitaron a vecinos al Zócalo de la Ciudad de México, para que la plaza luzca llena en el evento que el presidente López ofreció con motivo del aniversario de su triunfo electoral. Un chofer de autobús fue obligado por un policía de tránsito a darse vuelta y buscar un lugar en la avenida Hidalgo, que desde el lunes al mediodía lucía como un estacionamiento de camiones, provenientes del Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas. Del camión por fin estacionado, bajó un grupo de mexiquenses, con bandera de vino color morena, bolsas con torta y fruta y jugo boin, en vez de los frutis que solían repartir en los eventos de Enrique Peña Nieto. Servidores de la Nación, entre paréntesis paleros, y encargados de levantar el censo del bienestar, movilizaron también a los invitados. Sabemos que vamos al Zócalo y nada más, a un evento de Andrés Manuel, dijo Luisa, una joven de 20 años, que camina en peregrinación de avenida Hidalgo hacia La Plancha. En su primera vez en la capital del país, salió el domingo desde la una de la tarde de Tapachula, Chiapas, y llegó hasta el mediodía de este lunes. No sé cuántas horas fueron, pero sí muchas, comentó la joven. Algunos de Tapachula visten las playeras ridículamente con la leyenda Me Canso Ganso, como no podían llenarlo con capitalinos, pues Morena y López tuvieron que acarrear gente de otros estados. Algo ridículo, cuando dicen tener demasiado apoyo de todo el pueblo de México. Y lo peor de esto es que llevan a la pobre gente con chantajes. Con lo que debería ser la obligación de los gobiernos morenistas de apoyar a la población y atender cualquier asunto, pues los llevan con este chantaje de que si los ayudan y van al Zócalo a apoyar a López, pueden ayudarlos. Por ejemplo, María, una mujer mayor de edad de Catepec, reconoció que aceptó la invitación para que le den una pensión. Por eso andamos aquí apoyándolo, aseguró. Y algo que llamó la atención es también una falta grave de la Constitución que se realizó, porque más que un anuncio presidencial, pareció un evento partidista, en el cual sonó la canción del Partido Morena. Algo que debería revisar la FEPADE, pues en el artículo 134 de la Constitución, se dice que la propaganda o cualquier modalidad de comunicación social difundida por los poderes públicos tiene que ser institucional. Y López en el evento se jactó de que ya no son el mismo gobierno de antes y que todo cambió. Bueno, lo que sí cambió es que ahora reciben Boeing en lugar del tradicional Fruitsi. Muchas gracias por ver el video, suscríbanse, compártanlo y activen la campanita de notificaciones para recibir más videos con contenido como este. Saludos a los seguidores, Rod Weiler. Gracias, yo soy Weiler.